1, 2, 1, 2, 3, 4 Julio mata, Julio mata, Julio mata, Julio mata Pule, pule, la chica de te hablamos ya Comía tanto y como bola está En México se cantó que le dice a la fin Allí no se embarcó, pero le dice el peor Regresa Julio mata, Julio mata, Julio mata, Julio mata Se alocó mi labio Nunca no nos vemos, le voy a mi coffee break ¿A dónde vas, qué? A mi coffee break Ay, perdón, no me acordaba que usted no habla inglés Voy a mi pausa de tomar café Este, ¿y quién te dio permiso? ¿Y quién le dijo que yo necesitaba permiso? Según la infraestructura del trabajo Es un derecho ganado por el sindicato único De gatos de Angora Así que, Angora me voy ¿Sí, tú? Ah, dale Mira, ven acá, mocoso Tampoco es un error Sí, tú?